¿Qué tal amigos de Filme? Nos encontramos en la Berlinale 2015, a las afueras del Berlinale Palace, donde se estará proyectando lo más importante de la selección que han preparado para este año. Y en compañía de mi compañero Cautempo Pérez Medrano, estaremos llevando lo más relevante y esperamos que lo disfruten. Salud del flanquillo y deslizas para ir a la chalupe. Salud del flanquillo y deslizas para ir a la chalupe. Salud del flanquillo y deslizas para ir a la chalupe. Salud del flanquillo y deslizas para ir a la chalupe. Gracias.